Buenas a todos, soy Negrandalfitú No, y estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo la segunda parte de las arenitas porque me salí de mi de mi equipo de arenas y bueno, me he metido en otro con un par de cazadores que la verdad son bastante buenos y me están ruseando porque yo soy malísimo, entonces ellos me están ayudando a ganar Os voy a poner aquí las arenitas como las hemos jugado y luego comentamos, ¿de acuerdo? Sí, sí, el chamán es mejora, el chamán es mejora O sea, yo creo que al brujo lo matas antes, creo No puede ser El chamán es tú Te limpio Te pongo bendición de libertad Vale El brujo es arriba, ¿eh? Mientras, dale, si quieres al chamán Yo te voy limpiando En 10 segundos te quito al chamán de encima O te inmoviliza al brujo, lo que tú quieras Creo que lo matas... Sí, muerto, buenísima Estás con chamán Buena Uh, con chamán de healer, bueno Supongo que lo tendrás fácil, ¿no? Sí, 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 sí Pues la diferencia Muy buenísimo Muy buenísimo Porque me va a echar polio o algo Voy con... Estoy despeleando todo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Me silencio Aguanta un poquito Vale 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 Trampo full, ¿eh? Tengo que voy a pelear esto A ver, te vas a polio del corto Sí, me corto No pasa nada, no pasa nada ¿Aguantas? Sí, estoy bien, estoy bien Aguanta un poquito, vale Perfecto Me tomé rana, me la quito Ya, tranquilo, tranquilo Está bien, está bien Le corto al mago Le he cortado, ¿eh? Sí No, 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 no 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 Vale Vale, le corto Voy con trampa Vale En cuanto se le vaya Le tiro stun al chamán Perfecto Vale 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 Le corto, sí Castilla, ¿eh? Vale, vale Nice Vale Si me ha quedado No llego No llego a cortarle, ¿eh? Vale Vale Voy con trampa, ¿eh? A ver si puedo Me ha ojelo Vale Me está haciendo focus Así que no hay problema Me ha ojelo Te tomo sacrificio Trampa Me quedan 7 para stun Me quedan 7 para stun Vale Vale, libertad, ¿tienes? Tranquilo, 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 tranquilo Voy bien, voy bien, voy bien No te preocupes, no te preocupes Le he hecho stun al chamán, perdona Le doy Te limpio Te limpio Vale, silence Bien, 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 bien Bien, 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 bien Estoy con mago, ¿eh? ¿Me he goto al mago? Uy, no Esto está un poco difícil, ¿eh? Claro Es que a mí me Se me pone en el cuerpo a cuerpo Vale, en 11 tengo stun, ¿eh? Para el chamán O para el mago Para quien tú quieras Para el... Para el no O sea, va, el chamí, chamí Estoy silenciado 3, 2, 1 Te curo Te pongo en dicción de libertad Te curo Vale, güey El chamí, spuneado Ya Ops No Vale, vale Corto, corto Estoy generando, vale O... Vale Vale Uy, ¿cómo se comienza a hacer? Hay que no sé cómo se comienza a hacer Voy con Scarter ¿Ya puedes cortar al chamí? Eh... Le corto sí que hacé algo, pero... Le corté Le corté, le corté Le corté ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Estoy... Estoy diseñado Me he diseñado Me he diseñado Me dijo Le corté Igual tiene el segundo... Tengo stun en dos, eh En uno Tengo stun Vale, genial El segundo cubo Ya no le quedan más Perfecto Vale, vale Perfecto Cuando me digas, eh Lo hacemos ese al chamí ¿Tienes mano de libertad? Para mí Libertad, toma Cuando me la tires Eh... Stun, stun Stun... 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 Stunado 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 Mucho rana Mucho rana Vale Mento trap Vale, vale Vale Yo creo que me curó fácil Vale Vale Le corto al chamán Vale 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 Se gustó el... Voy a despelear Vale No creo que le he hecho fake Uff No, no, no Me he comido Bueno, bueno Le corto al nago Es que si no me mataba O sea, te he matado Tengo stun, eh Vale Lo que no tengo es mucho mana ya Uy, vale Vale Le cortamos Vale Le corto al chamán Me silenzó el mago Me robó las alitas Creo Bueno, me las ha burgado el chamán Vale Si hay maleficio Tengo Trampa Trampa azul Y tengo burst Aguanto, 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 aguanto ¿Tienes stun? Eh, no No, no, no Trece segundos Bueno, bueno Buenísima Vale Este es un problemita, ¿vale? Porque ese palajol iba muy bien equipado Vale, este la ganamos La ganamos ¿Sí? Perfecto Ya está Sí, sí Yo te he ido Que perfecto Completamente Voy a ir al pala Así te lo digo Vale, vale Yo aguanto el DK, eh Yo aguanto el DK No te preocupes Vale ¿Este uno el DK? Voy a hacer que me persiga, eh A muerte Vale, te hecesado al DK Sí, yo le he hecho stun ya Voy a ir de un lado a otro Vale Vamos a esperar Me tiro, eh Me tiro bajo Mientras ¿Me voy a darle al DK? Sí, tranquilo, tranquilo Yo lo aguanto, lo aguanto bien No te preocupes Es que igual Está mal posicionado el healer Así que le puedo entrar daño Tranquilo, tranquilo esto Vale, vale Está por aquí el healer Te tiro anticrítico Te doy movilidad, eh Tranquilo, tranquilo Muy bien, muy bien Muy bien No te preocupes Perfecto Esa es Voy con Con trampa Perfecto Le he hecho esto en la pala Le he hecho esto en la pala No, tenéis mucha Me cago en la leche Perdón Vale, vale Me he emocionado de mucho Ya lo tengo Vale No le queda mucho Me voy a traer Exacto Perfecto Me voy a ir hacia el lado Estoy sin Bueno, estoy sin ¿No te doy movilidad? Tranquilo, tranquilo Aún no Vale, voy con trampa Si puedes Dar vueltas por aquí Para que se me acomode Sí, sí, por supuesto Por supuesto Mira Vale, vale ¿Cómo te quedo para el stun? El stun Se la come ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Sí, sí Lo veo bien Vale, vale, vale Confío en ti, eh Yo Solo soy un knob Otro stun Voy a tener que usar Tener inmunidad Segurísimo Sí Tener inmunidad Voy a intentar no usarla Pero si no La Vale Voy bien Acércate un poco Vale Vale Lo voy a usar ya, eh Inmunidad Estoy muy apurado Tener inmunidad Vale Estoy en el de acá Para poder huir Para poder huir Qué raro ¿Cómo lo ves? Bien, bien Vale, vale Tiene No, no tengo stun Vale, vale 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 Se está cumpliendo Vale Lo ruteo ahí Perfecto Vale Corre, corre Corre línea recta Vale Tengo que empezar Ahí con mis hermanadas Me parece que esto sea De acá Tengo stun, eh Tengo stun Para quien quieras Vale, al pala Porque están anti-stun En el de acá Vale Estás stunado Genial, genial Vale, vale Te libero Voy con trampa, eh Vale Pero aún aquí Ya tiene trinque Ah, trinque fuera, eh Perfecto Vale La valora Mi manana no está muy allá, eh Vale, vale Por eso, por eso Vale, me stuné al paladín Aguanto En 10 segundos Tengo stun, eh Tiene, tiene Corre, corre, corre Sí, sí, tranquilo Si te lo reventes aquí Puedo encontrar Full Vale, perfecto Perfecto Se come stun En cuanto se le acabe, eh Muy bien Stun Me pongo antifísica A ver Tengo En red Tengo root Tengo stun, eh Tengo stun, tengo stun Vale 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 Está bien ¿Está bien? Sí, sí, me está Puedo hacer Me muero ya, eh Me muero ya Me muero ya Ojo Ojo, ojo No me salvo de esta, eh No me salvo de esta Que sí, que sí Corre, corre, corre Sí, sí, sí Correr, sé correr El pasaje el legame Bueno Algo Genial, genial, genial Tú corre, corre, corre Buenísimo Vale, vale Estoy full, estoy full Estoy otra vez en el combate Vamos Uh, mira aquí Tengo un daño ¿Cómo te quedas por el stun? ¿Cómo, cómo? ¿Por el stun al pala? ¿Cómo te quedas? Es azul, es azul Oh, buenísimo ¿Lo mataste? Madre mía Che, que estás over ¿Qué mierda? 2.521 Lo... No, aguanta bastante bien Sí, sí, pero Estos son... Porque tengo ítem level 300 A ver, te digo 351 Pero mis manos En la vida real son 800 Entonces Conduida Cazador Conduida Probablemente sea Feral Basta, jodias Voy en casa Si me hacen focus a mí Perfecto Intenta Deletear al druida Yo al cazador Supongo que puedo Lamearle No, no Al caza, al caza Al druida no lo mato Ah, vale Perfecto Muy pero fuerte De uno Se se va al druida Se se va al druida Pongo bendición Vas tú a un al druida Cuando te se acabe la trampa, eh ¿Quién, quién? Vale, vale Azul Buenísimo, ¿sí tú? Eh... Siete te pongo bendición de verdad Tranquilo, tranquilo Va perfecto Va perfecto Va perfecto Vale, genial Te pongo sacrificio ¿Sí, salvia? Sacrificio Por si me tiras rapa Exacto Buenísimo ¡Victoria! Sí, señor Muy difícil esta, eh Creí que la perdíamos Let's go Vale Lo sabía Se come stun, eh Cuando salga de trampa Se come stun Bien Vale, ya ¡Oh, fallo! He fallado el stun No me lo creo No me lo creo ¡Qué manto! Vale, vale Ojo, ojo A lo mejor campeonato Vale Nada, nada Sí Los mato yo Los mato yo Cuidado con el día, eh Sí, sí Se venía arriba Se venía arriba Se venía arriba Se ha chupado todo, eh Ay, no Me la hizo, me la hizo Vale, vale Se come de trampa De su vida Vale, ahí queda el de fule Estoy un truidad Vale Aguanta, aguanta, aguanta Vale, vale Sí, señor, truidad Estoy perfecto, eh Buenísimo Tienen que estar asustados, ¿no? Creo yo Deberían Sí Yo estaría Directamente Esto lo han durado ya Directo Esto lo han durado Buenísimo Buenísimo Voy con trampa Por si se activa todo Te curo Sacrificio te pongo Por si me he hecho alguna trampa Voy con trampa Vale, vale, vale Me la como después Seguramente me como la trampa Después del ciclo Vale No, no, no Me la como Vale Voy con mono Ahora Vale, señor Vale, vale Trampa Para que El CC que le meten Lo he tenido que hacer, eh Vale, vale Lo dejo fuertísimo Tengo el 18 Vale No, para que lo vaya saliendo Por si lo esperas ahora No lo tengo Ok, ok Es bueno saberlo Sí, sí, bueno, bueno Nice Vale, estoy Ojo Vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale Vale Aguanta No tengo nada, eh Aguanta Se lleva al Dura Oh, la puta Vale 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 ¿Tiene movilidad? Para mí Sí No, no, no No la tengo La gasté antes Vale, vale Ah Me tiraron ciclones No, no, no Me como la trampa Seguro ahora Me como la trampa Seguro ¿Lo matas? Eh No tenía maná, ¿vale? Tú ya te encargas De matarlos a todos Y yo Yo me voy Podría tirar Estuna al casa Esta es Porque quiero darle fuerte Desde el principio Vale Muy fuerte Entonces vamos los dos Vale Me voy a poner De una Sí, sí, sí Voy contigo El dolor ¿Lo he hecho esto ya? El dolor ya se conmigo No, no, no No, no No, no No, no Lo hiciste muy bien Sí, sí Aguanta, aguanta, aguanta 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 El CC Que estamos haciendo Buenísimo Vale, vale, vale Buenísimo Ya está Ya está Está hecho No, no Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Sí Buenísimo Buenísimo Me comí trampa Me comí trampa Me comí trampa Te cuido Vale, vale Bueno, bien Se convierte Buenísimo Buenísimo Me voy a comer ciclón ahora Supongo Tengo stun ya Por si Cuando me digas Vale Stun alcaza ¿Alcaza? Stun alcaza Sí Eh, hola Stun alcaza Tienes el inmune Y yo me tirándolo Hola Uy, se comienza Tampo Buenísimo No, no, no Está maliño Pégale, pégale Sí, le he pegado No, no, no Seguí, seguí, seguí Oh, lo maté Lo maté He rinqueteado con un random Y lo he matado Bueno chicos ¿Qué os han parecido a las arenas? Yo creo que han ido bastante bien Hemos hecho un 10-0 Con Dos con un cazador Y otras 8 con otro cazador Que la verdad Era muy bueno Y gracias a él Hemos ganado las arenas Porque yo soy un puto manco Y Nada Estáis apoyando mucho los vídeos Y si seguís así apoyándolos Estoy pensando en subir 3 contra 3 también Que Puede estar muy interesante Y más movidito Y Nada Eso Muchas gracias a todos por ver Y nos vemos por World of Warcraft Chao, chao Gracias a todos por ver el video